que es la que hay corillo bienvenido a otro vídeo más de mundo tailón y merry christmas a todo el mundo feliz navidad espero que lo estén disfrutando junto a sus familiares pero ustedes son un charlatán aquí en mundo tailón corillo ustedes son unos charlatanes no me dejaron ni pasarla con la familia tranquilo porque yo entiendo lo que sucedió se apaló la red con feliz navidad 7 y corillo tuve que apagar hasta el teléfono porque estaba compartiendo con la familia incluso tuve que dejar la fiesta temprano corillo porque ustedes no me dejaban tranquilo prendí el teléfono y lo que era tailón la jación tailón jación por instagram por facebook por youtube en el teléfono me estaban testeando gente y llamándome gente yo salió la jación y yo pero ven acá entonces yo no puedo estar con la familia en noche buena pero tuvimos que dejar el party con ellos porque tú sabes que nosotros estamos aquí por ustedes son si ustedes se activan conmigo yo no me queda otra opción que activarme con ustedes so dejamos el party tranquilo corillo todavía estamos así calados llegamos a esos entrando por la puerta prendimos la computer enjolamos la moña no 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 el eslogan corillo espérate el eslogan si tú quieres comedia en tus acciones díselo corillo este no es tu canal si tú quieres que te estén haciendo las caras de bichos este no es tu canal ahora si tú quieres el verdadero breakdown el verdadero análisis la verdadera opinión de un tema con alguien que sabe aquí esto aquí esto este es tu canal no olvides darle like share suscríbete activa esa campana de notificaciones para que no te pierdas ni un vídeo que mira aquí los vídeos salen hasta por la madrugada un charao a todos los madrugados que están conmigo amanecido viendo esta vida y corillo ustedes me jodieron tanto parte de acción quiero ver esos live y esos comentarios activos porque tenemos feliz navidad 7 esto salió de la nada corillo arcángel lo tenía calladito mientras cosco estaba acá fronteando con kendo haciendo live en traje te estaba especulando que venía esto que venía aquello arcángel estaba mira calladito en el estudio escribiendo lo que es el feliz navidad cuando salió muchos especularon ah esto no es oficial esto no está en las redes de arcángel esto no es oficial pero todo parece indicar que esto es un feliz navidad 7 oficial son nosotros te vamos a traer la acción aquí vamos a dejar de hablar mucha mierda yo creo que es el coquito que me bebí hoy que me tiene hablando mucha mierda pero vamos a darle una transición aquí vamos a darle una transición ahí estamos vamos a aprender la moña corillo y vamos a entrar en materia aquí en el mundo tailón nos sobra la musiquita y del circo qué fue yo tengo la lista de los niños buenos la lista de los nenes buenos hoy quien cayó este año en la hablando de matarme en sus temas pero no se ven en ningún lado ustedes tienen un grave problema después la otra parte que viene next dice van a tener que soportarme aquí pero si tanto quisieran verme morir porque no han salido a casarme saben que mis problemas traen cola corillo ustedes saben no vamos a estar con el jodeo aquí ustedes saben para quién es esto aquí al cannes le viene a hablar a todos los que tuvieron un problema durante el año con él quiénes son esos ustedes saben corillo que está dominio está quedando caponi está tiempo tiempo también tenía su problema con arcángel que arcángel estaba molesto con su maestro eso vamos a ver qué fue lo que trajo feliz navidad tiro tres versos vamos a ver lo que en este género componen cero no me estés hablando de rifles en tus versos embusteros por baterías de tus panas pileros que te pasas tirándome y hay veces que yo ni me entero él dice que no te dejes meter las baterías por tu amigo por tus amigos pileros que a veces tú me tira y yo ni me entero corillo tú sabes que arcángel está tirando los verdaderos jafagasos incluso aquí por lo que pude escuchar por encima hay una parte que le meta hasta los en los background si te escuchas bien eso sabemos que aunque él diga que no le está mandando sus jafagasos al dominio pero que también a kendo capón y tú sabes que en dos uno que siempre que está hablando que donde vea arcángel lo se la va a aprender vamos allá él dice ahí pero te vamos a darle un poquito para atrás dice que te pasas tirándome y a veces ni me entero no sé de ti cucaracha tengo el pote fly siete billones en el globo y seis y medio van a mí hablo arcángel está conectado mundialmente bebo de siete billones que hay en el globo se iban arcángel tiene que estar duro entonces no me joda y puede irse sonar con el flow chapeado recitando barra en cuanto al tema lo mismo a zumbao eso lo podemos tomar por dos vías diferentes lo podemos tomar que le está hablando a kendo que kendo tú sabes siempre está hablando que te va a poner la 40 en la cara puede decir que se está hablando del dominio que el dominio siempre está hablando de lo mismo el malianteo que los salvajes que tenemos los palos o puede ser que esté hablando de tempo corillo porque tempo también en los temas está hablando lo mismo el malianteo eso no sabemos quién es usted déjenme saber en los comentarios corillo para quién ustedes creen que fue esa barra hey hey ve lo que yo le estaba diciendo corillo él dice aquí ponte a escribir mera bote y no tienes nada que decir o eres artista o te montas y te dejas sentir como quien dice o bate y jocando de que ustedes jala de que matan gente que están malianteando o van a salir a maliantear los mensajes subliminares están aquí corillo dice manín que estás ensorrando siempre hablando de lo mismo que si cuando te pille te la voy a dejetir ustedes saben que se pasa hablando de eso corillo pero arcángel sorprendió aquí el tema va él dice mire cabrón en puerto rico cualquiera mete mano yo también tengo mis locos con los palos los gusanos quién es el que siempre está hablando de que tengo mis salvajes con los palos tengo los palos con mis salvajes y con los salvajes el dominio ahora el cáncer se va a montar aquí va a decir que no esto no es para el dominio charlatán aunque sea para el dominio paquendo tú tienes que estar hablando de uno de los dos o no vamos a ser los locos después a lo loco a lo último pasejar le dice mira loco tú eres un trill y vamos corillo ustedes saben que lo que está sucediendo aquí seguimos aquí por cierto me gustó el temita me gustó el corito está bueno vamos a ver qué fue lo que tiró el can en el segundo verso soñando con un carbón gris en hizo ronca cocoliso y va sin pasaje para el paraíso me pongo pa ustedes y los canalizó los ubico bien peines de cien y les vuelo el postizo ey ey dice me pongo pa ustedes y los canalizó los ubico bien el peine de cien y les vuelvo los vuelo el postizo orillo quién es el que anda por ahí con el pelo postizo no vamos a ser los locos a mí lo que no me gustó yo le voy a dar mi opinión completa a lo último pero algo que puedo decir es que no me gustó es que no mencionara el nombre todo el mundo sabe de quién está hablando quién es que anda por ahí con la trenza potiza quién es el que siempre está en bifeo con arcángel pues coño de nombre dile ahí pero no no dijo el nombre por eso nada más le voy a quitarle un punto a este tema él dice que no ha perdido un partido corillo que ustedes opinan de eso están ustedes de acuerdo con eso creen que arcángel ganó todas sus quejas o cuál es la deja que ustedes creen que arcángel perdió liricalmente déjamela saber ahí en los comentarios porque yo yo todavía estoy indeciso no sé si estar de acuerdo con arcángel en eso o no porque de la mente mía que yo me acuerdo de arcángel en toda la queja metido mano pero puede ser que haya tenido una l ustedes me dejan saberlo ahí en los cómics dice los tiempos ya cambiaron los escogidos se señalaron arcángel y mi nombre maravilla la factoría y sin reversa ese canto ahí como que no no cayó muy bien por eso que él entra a la próxima baja pero aún así me gustó como les voy diciendo corillo sí de los que lo di mi opinión sincera hay muchos temas que arcángel le mete mierda o que la embaja y esto es uno de esos temas que hasta ahora me va gustando seguimos y no traten de medir fuerza tengo un lápiz genial que no creen viceversa aquí no existe el intercambio te vamo para que no te levanten nunca después nos digas que el enano siempre se la corta es mucho frustrado también con mundo tailón ya ven no lo tenemos sintiendo la presión en ningún lado ustedes tienen un grave problema esto tiene un problema que no nos vamos a tener que soportar me aquí pero si tanto quisiera verme morir hey hey lo captaron ahí lo captaron ahí corillo escuchen bien eso ahí yo me voy a callar y ustedes escuchen ahí que él le hace él también no sacan los locos en ningún lado ustedes tienen un grave problema van a tener que soportarme aquí pero si tanto quisiera verme morir escucharon a él escucharon a él tú sabes corillo que arcángel le metes un mensaje subliminal él no lo va a tirar directo vamos a ver que fue lo que tiró arcángel en el tercer verso corillo vamos a ver no puedo ser mi pana voy a ser sensato tengo mucho que perder para contestarle un pelagato 10 años de trayectoria matando hace rato todo el mundo sabe lo tuyo ya clavapato ahí él dice más cabrón no puede ser mi pana voy a ser sensato tengo mucho que perder para contestarle un pelagato 10 años de trayectoria matando hace rato todo el mundo sabe lo tuyo clavapato esa bajita clavapato quedó media chajita ahí pero eso que él dice que no tengo tiempo para contestarle un novato pero arcángel técnicamente tú lo estás haciendo en este tema que no lo quisiste mencionar y no le quisiste dar la luz es otra cosa pero todos aquí que estamos escuchando este tema sabemos que le estás contentando al chamaquito tú sabes le estás contentando al chamaquito eso vamos a dejarnos de gelajo arcángel él dice yo no meto mano mete mano todo el mundo meto mano pago un cheque y te vas para lo profundo vuelvo y les digo quien era el que estaba por ahí hablando hace poco de que los muertos me salen a tanto y todo el dominio eso ahora él dice que él no mete mano que él paga un cheque y te vas para lo profundo aquí está esto es mensajes subliminares todo el tiempo corillo aquí esto ha sido mensajes subliminares todo el tiempo seguimos yo soy de los que no hablan mucho no doy mucho detalle pero tengo soldados que matan por bien las calles callao que así las cosas salen mejor grabo contigo de nuevo y te aprendo como un inversor él dice callao que así todas las cosas salen mejor grabo contigo y de nuevo y te aprendo como un inversor vuelvo y repito esto se puede tomar por tres vías arcángel sabe muy bien lo que estaba haciendo cuando él dejó esto abierto a la especulación pero podemos ahí hay tres nombres que podemos poner podemos poner el que si graba con el dominio otra vez tú sabes que él grabó un dominio en el remix de mi perico y el tema se prendió puede estar hablando de kendo tú sabes que arcángel y kendo antes se hacían sus colabos o puede hablar de tempo tú sabes que arcángel también colaboró con tempo y tal que dice que tiempo está medio apagaditos o puede ser que con eso es lo que quiere decir que vuelvo y te aprendo no sé corillo ustedes me dejan saber en los comentarios esta reacción está larga pero le estamos haciendo el verdadero breakdown aquí no olvides darle like che ¿eh? ¿eh? sapo chota y hasta ratón ey 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 él dice que quiere aparentar de matón pero tú eres un pendejo sapo chota y hasta ratón eso son palabras de hombre o sea eso son palabras de que loco ya tú me llamaste un chota si yo soy la persona en la que tú te estás dirigiendo ahora tenemos problemas bebo porque ahora tú me tienes que probar que yo soy un chota o nos vamos a ir hasta abajo porque así que trabaja esto en la calle digo yo ¿verdad? esa es la manera normal que se resuelve seguimos aquí en la corte tienes una colección pero frontea cuando tus casos ninguno sean de pensión vamos a darle un poquito para atrás que yo quiero escuchar ese canto bien porque ahí él le metió una barca en la corte te quería aparentar que eres matón pero tú eres un pendejo sapo chota y hasta ratón en la corte tienes una colección pero frontea cuando tus casos ninguno sean de pensión ey 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 me gustó me gustaron esas bajitas ahí y dice yo sé que tú quieres aparentar que eres matón pero tú eres pendejo sapo chota y hasta ratón y después dice tienes una colección pero fronteame cuando tus casos no sean de pensión ya con eso nada más tú sabes que él le está hablando directamente a Kendo Kaponi Kendo Kaponi es el único artista que está documentado que lo han ajustado por pensión y todas esas jodiendas so ya sabemos que esa baja directa era para Kendo seguimos aquí con él ey al parecer son cuatro versos no son tres con ellos yo voy a mover que es lo que había alcaje el tiro en el cuarto olvido que queda uno tú no tienes amigo tú lo que anda son con lambones bichorro de pelado que ninguno tiene cojones yo son lambe bichos que roncan en tus canciones como diez bichotes y ninguno llegan a dos millones ahí es donde tú te puedes llevar otra vez el mensaje que le está hablando a Kendo quien es el que ha puesto que casi siempre pone bichotes y socios de él a hablar en las canciones Kendo él le dice que como diez bichotes y ninguno llega a dos millones o sea que son bichotitos de cartón dice el cángel aquí que ninguno entre dos si la junta es la el cuadro entre dos no llegan a los dos millones el charlatán a mí me ha gustado el tema seguimos aquí hey, 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 charlatán dice que yo no respeto Gantel que se muden pa' Orlando ahí eso lo puede ser tomado de muchas formas con ellos porque hay muchos que han salido de PR y han terminado pa' allá pa' la área de Orlando uno de ellos fue el dominio también vimos el dominio también por Orlando pero Farrus da por allá también por Miami por esa área de allá tenemos muchos que se han ido por Orlando y pa' Nueva York él dice que después cogen un teleférico y te los encuentras en Conérico quién será el que se encontró a Arcángel en Conérico creo que tiene que ser Kendo también porque Kendo si no me equivoco lo vimos haciendo un show en Conérico también seguimos aquí yo estoy pegado en Colombia, nigga no es lo mismo que levantarse, nigga tú te pasas hablando mierda pero con tu propia gente mando a secuestrarte, Leo, nigga hey, hey, dice yo estoy pegado en Colombia, nigga no es lo mismo que levantarse, nigga tú te pasas hablando mierda pero con tu propia gente te mando a secuestrar, Leo, nigga eso sabemos que es pa' dominio porque el que esté activo con todo esto sabe que en el pa' atrás y pa' delante del live que tuvo Tali el dominio esa fue una de las cosas que le decía a Tali use a Leo, nigga use a Leo, nigga ya sabemos que si Arcángel menciona eso en este tema y de la manera en que lo mencionó es casi haciéndole referencia a eso que decía Tali use a Leo, nigga so seguimos aquí ay, 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 ay ay, 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 ay aguántalo ahí, corillo vamos a darle un poquito pa' atrás porque yo quiero ver esa letra yo quiero ver esa letra y dice dice tú tienes más ansia que dientes así que menor tal pendiente vale más que ser sobresaliente no te meta en esta guerra que aquí no hay sobreviviente hasta el que pensará que Arcángel le mandó su fueguito al sobreviviente W a Wisin, corillo ustedes me dejan saber si ustedes están de acuerdo sabemos que Arcángel en el pasado tuvo su Jose con Wisin o puede ser que esto sea una balita loca pa' Wisin de que no te meta en esta guerra que aquí no hay sobreviviente digo yo, ¿verdad? soy yo especulando aquí hablando mierda corillo, vamos a darle una transición aquí para darte mi opinión del tema opinión del tema Feliz Navidad 7 del 1 al 10 10 siendo lo más cabrón yo le voy a dar a este tema un 8 este tema a mí personalmente lo me tomó por sorpresa no me esperaba ya a estas alturas este Feliz Navidad de Arcángel me gustó el tema creo que Arcángel tiró su punchline me gustó el coro el tema yo le hubiera dado quizás hasta un 9 porque le quité un punto por el hecho de que mencionaste tantas balas locas pero no te atreviste mencionar un nombre y creo yo si no me equivoco que en tu tradición de Feliz Navidad siempre dabas el jafagazo con nombre y apellido y aquí sentí como que te aguantaste es verdad que es Arcángel más maduro como él mismo dice yo no le voy a dar el John Paso a gente que no se lo merezca pero creo yo que si tú ibas a tirar el Feliz Navidad tenía que bajar con el verdadero fuego nombre y apellido y taggeado hasta en IG pero esa es mi opinión Corillo que el tema está bueno si está bueno como dije le doy un 8 le hubiera dado un 9 si no fue por el hecho de que no menciono nombre pero como siempre Corillo aquí lo que importa es la opinión de ustedes déjame saber en los comentarios ¿te gustó? ¿no te gustó? ¿esperabas más? ¿quién tú crees que es este tema dirigido? déjame saber en los comentarios denle like, share activa la campana de notificaciones para que no te pierdas un video como siempre Corillo cuando pasen estos momentos así es verdad que se activaron con Tailón y le mandaron las verdaderos fuego por el IG por todo el lado hasta que nos activamos pero sigan haciéndolo así Corillo cada vez que haga un tema nuevo quizá uno no está tan activo déjame saber mira Tailón esta es la que hay y nos activamos gracias Corillo a todos los que se siguen suscribiendo yo soy Tailón esto es Mundo Tailón y I already know el video tengo que verlo